la casa de los famosos y es que bueno ya empiezan a salir los nombres para los integrantes de lo que será la segunda temporada de la casa de los famosos méxico recordemos que la primera la ganó wendy guevara y bueno pues ahora hay que comentar primero que nada fíjense que perdón yo a la par de la publicación de algunos nombres yo a la parte de la información me enteré de otros les voy a decir los que ya comentaron en algunos medios y que yo también ya confirmé ahí les van vamos con gomita gomita todo parece indicar está dentro de la casa de los famosos ella ya firmó ella ya de hecho lo ha dado a entender en entrevistas vaya poco 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 le ha faltado para decir que ya está confirmada otra que está confirmada es gala montes la actriz de telenovelas la villana que miren que tiene un carácter bien especial a ver cómo le va pero ella ya está dentro de la casa de los famosos eso se los puedo confirmar también ya está agustín creo que a él lo comentaron en otro espacio y si yo también ya por mi cuenta tengo este nombre como un confirmado en la lista él es el mejor amigo de nicola por chela y rumen rumi de nicola por chela y él está también confirmado otro que también dijeron en otro espacio y que a mí me lo comentó una persona de mi entera confianza es el potro él ya estuvo en la casa de los famosos pero en tele mundo ahora estará en la de méxico vamos a ver cómo le va y aquí les van tres nombres que según lo que yo sé hasta este momento no lo han dicho en otros espacios y que a mí me han confirmado dos de ellos ya están bueno de hecho son dos de ellas ya están firmadas con con este con televisa y hay un nombre que les voy a manejar que todavía no firma pero está a punto de hacerlo quien ya firmó es la actriz sabine musie sabine musie está confirmada ella ya firmó para la casa de los famosos y eso se los puedo yo adelantar a sabine musie es parte de la casa de los famosos méxico otra que ya firmó vaya sorpresa es chanik berman chanik berman está firmada ya para la casa de los famosos será una de las habitantes más más grandes de edad yo creo que va a entrar en la categoría de laura bozos mel souza no en estas personalidades ya más grandes adame también y bueno pues ella está ya confirmada también para la casa de los famosos esto se los estoy diciendo en exclusiva y el que está a punto de firmar sigue en negociaciones pero no ha firmado pues es una gran estrella el señor julio césar chávez hay que recordar que su hija ya estuvo en una de las casas de tele mundo y pues ahora yo les puedo decir en este momento en primicia está en negociaciones casi firma julio césar chávez el temperamental julio césar chávez ahí está la información en exclusiva lo escucharon aquí chanik berman sabine musie y julio césar chávez a la casa de los famosos mexico ¡Gracias!